Así avanzan los trabajos de construcción del sistema de agua potable rural para Santa Olga. El sistema traerá agua desde el río Maule a través de 14 kilómetros hasta las localidades que resultaron gravemente dañadas con los incendios forestales del 2017. La obra financiada con aportes de la empresa Arauco presenta más de un 90% de avance. Los mismos vecinos han dicho que esta es una nueva Santa Olga, una nueva Santa Olga con mejor infraestructura, con saneamiento, con disponibilidad de agua permanente y sobre todo también con espacios para el deporte y la recreación, cómo va a ser este estadio. Creo que para los vecinos que prontamente ya van a estar nuevamente viviendo acá, va a ser de mucho mejor calidad de vida estar acá y sobre todo también pensando en que Santa Olga tiene una historia y tiene un futuro muy promisorio. El moderno sistema ofrece un abastecimiento permanente y continuo de 30 litros por segundo durante las 24 horas del día. Desde su boca toma piedra del lobo en el río Maule hasta cada vivienda. Tenemos que agradecer, tenemos que agradecer todo lo que se nos está entregando. En su momento lo dijimos, Arauco nos entregó el tema del agua y de verdad que nos sirve bastante, porque recuerden que cuando nosotros pasó esta catástrofe nosotros estábamos sin agua, no teníamos el caudal necesario, por lo tanto llevábamos un cuanto tiempo en que estábamos midiendo la entrega del suministro y hoy día contar con la calidad que se nos va a entregar, de verdad uno se siente feliz, feliz por no tan solo en forma personal, también por los vecinos, por todas esas personas que en su momento no tuvieron el acceso a esto y que hoy día se concreta, es maravilloso. Así que agradecer, agradecer a la empresa, agradecer a cada uno de los que participan en esta entrega, agradecer la disposición de estar a poder, de ayudar a todos, así que contenta. 7.700 millones de pesos costó este proyecto que es el más grande en su tipo en la historia del país. El nuevo sistema de agua potable rural para Santa Olga y sectores aledaños debería estar terminado durante el mes de agosto.